Música La conciencia ambiental nos ayuda a valorar Que las acciones de nuestra vida cotidiana tienen una repercusión en el medio ambiente Dado que la familia es el núcleo de la sociedad Y donde las personas adquieren los principios y valores que los definen como individuos Tiene mayor importancia su aporte para que sus hijos no solo amen y respeten la naturaleza Sino que estimulen en ellos una verdadera conciencia ambiental Hola amigos televidentes, sean bienvenidos a su programa Zona Positiva Les saluda Liz Escoto En esta edición reflexionaremos sobre las acciones que podemos realizar desde la familia Para la protección de nuestro medio ambiente Mientras en nuestro segmento personas de éxito Les compartiremos una experiencia sobre desarrollo comunitario amigable con el medio ambiente Al final les mostraremos una alternativa para abandonar el estrés Con una refrescante caminata por la reserva natural El Chocoyero Comencemos Música Aunque es imprescindible que la conciencia ambiental se transmita en la escuela y otros lugares La familia es el espacio perfecto para hacerlo Puedes enseñarle a tus hijos algunas acciones sencillas Y así comenzamos nuestro segmento Zona de Reflexión Música Una de ellas es la siembra de plantas Es una excelente manera para que los niños creen un vínculo con la naturaleza Y motivarlos a sembrar un árbol o una flor Enseñarles a regarlas cuando sea necesario y protegerlas de factores como el sol y el aire Aprovecha también para mostrarles a tus pequeños cuáles son las partes de las plantas Y por qué es útil que se preocupen por su cuidado También la separación de los residuos adecuadamente es otra actividad que puedes realizar con tus hijos Oriéntalos cómo separar la basura Muéstrales que los residuos orgánicos deben ir en un recipiente diferente a los inorgánicos Ya que algunos materiales pueden ser utilizados Premialos cuando reciclen y recuérdales el gran impacto positivo que tiene esa acción tan sencilla Actividades divertidas como montar más en bicicleta es otra opción Si te diriges hacia un lugar cercano a tu casa Procura utilizar medios de transportes amigables con el medio ambiente como la bicicleta Además de no contaminar, fortaleces tu salud ejercitándote Además, podrías disfrutar de la naturaleza en la ciudad Aunque vivas en la ciudad y no salgas mucho al campo Es importante que compartas con tus hijos en un espacio abierto en el que interactúen con la naturaleza Así aprenderán a reconocer cuáles son los animales y plantas que los rodean Y tomarán conciencia acerca de su importancia Siempre ten presente de ser coherente con tus acciones Recuerda que la mejor manera de generar conciencia ecológica en tu familia Es dar el buen ejemplo Cuando les aconsejes reciclar y ahorrar agua y energía Ten presente que tus consejos no servirán de nada si no haces lo que les dices Además de seguir estas recomendaciones Es muy útil que estimules a los pequeños para que investiguen sobre diferentes aspectos asociados Al cuidado del planeta Motívalos a participar en campañas y actividades que contribuyan a su formación en este sentido Por otro lado, puedes hacer las bolsas de compra reutilizables Ir al mercado o supermercado es una actividad muy común Y puedes hacer mucho por el medio ambiente Cambiando las bolsas habituales de plástico por unas reutilizables Puedes involucrar a los niños en su diseño Luego, deja que los niños desaten toda su imaginación Y empiecen a dibujar y hacer diferentes tipos de diseño sobre las bolsas Y listo Reutiliza las botellas de agua Guarda las botellas de agua y vuelve a llenarlas Una botella de agua reutilizada no solo representa un respeto hacia el medio ambiente Sino que puede ser sustituto de los vasos de agua Y garantizar la hidratación de tus hijos cuando van a la escuela O a practicar algún deporte Y de paso, puede ser divertido ¿Cómo me dirás? Pues deja que ellos elijan las botellas del diseño que prefieran Esto les dará la oportunidad de darle el seguimiento correspondiente a las mismas Y ahorrarás dinero a largo plazo Apaguen todas las luces un día Puedes optar una o dos veces al mes O programar una noche sin usar aparatos eléctricos Desenchufa todo en la casa Y haz algo que no tenga que ver con la tecnología junto a la familia Pueden leer libros Entreténgase con un juego de mesa Pinten cuadros Y todo lo que parezca interesante y divertido para tus hijos Además de ahorrar ese gasto eléctrico extra Es una oportunidad excelente para unirse con la familia Y crear conciencia ecológica Creen un jardín amigable ¿A qué niño no le gusta meter sus manos bajo la tierra? La jardinería es una gran oportunidad para enseñar a los niños Acerca de la naturaleza y el medio ambiente Van a observar poco a poco como ciertos elementos Como el agua, semillas y fertilizantes Se combinan para crear algo nuevo También puedes darle un papel de responsabilidad con la planta Para que le ayude a alcanzar su forma final Dependiendo de la edad de tus hijos Puedes enseñarles ciencia básica Es decir, la forma en que son necesarios el sol y el agua Para que crezca la naturaleza Incentivando así su conciencia ecológica Recicla y crea artesanías Los niños aman pintar y diseñar Con cajas, rollos de papel higiénico Revistas viejas, palitos de helados Y otros artículos reciclados Enseñarles cómo a partir del uso De estos elementos antiguos Crean nuevas cosas para ayudar a la conservación del medio ambiente Se le puede decir Cómo aplicar esta premisa en el mundo real Obviamente en función de la edad que tienen Y de lo bien que entienden los conceptos fundamentales Crear una conciencia ecológica Es la clave para ser una sociedad más preparada para el futuro Especialmente para preservar el medio ambiente Si empezamos a implementar estas actividades en nuestra vida cotidiana Y en la de nuestra familia Estaremos contribuyendo para que el futuro de nuestros hijos sea mejor Hemos llegado al final de nuestro segmento Zona de reflexión Haremos una pausa Y nos trasladaremos a la Reserva El Chocoyero Ya regresamos ¡Gracias! 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 Hola amigos televidentes Gracias por seguir con nosotros en nuestro programa Zona Positiva Y nosotros hemos llegado a la comunidad Dos Ríos Que está en el municipio de Ticuantepe Y por acá nos encontramos con Don Félix Él nos va a contar un poco sobre la experiencia de la cooperativa Que está administrando de manera colaborativa la Reserva El Chocoyero Gracias Don Félix por estar con nosotros acá en el programa Y permitirnos venir acá y mostrarle esta experiencia tan bonita Que bueno, de alguna manera es un negocio Amigable con la naturaleza Y que busca preservar nuestros recursos naturales Cuénteme, ¿cómo es que surge esta iniciativa? Sí, así es, buenas tardes Mi nombre es Félix, ¿verdad? Trabajo como guardaparque acá en el Refugio Chocoyero El Brujo Y tengo 10 años de colaborar acá Pues todo ha venido como paso, ¿verdad? Iniciando una cooperativa, ¿verdad? Y la cooperativa, su nombre es Juan Ramón Rodríguez Pérez Esta cooperativa está trabajando, ¿verdad? Turismo y unos rubros como lo que es la piña, la pitaya, etcétera Pero esto es para sobrevivir, ¿verdad? Pero lo que es turismo, pues nosotros hemos estado implementando esto del turismo Porque mucho le gusta el lugar El Refugio Chocoyero El Brujo Este es un lugar muy apreciado Tiene mucha belleza escénica Y también mucho que ver Pues tenemos dos cascadas en el centro, el corazón de la selva Y también especies de aves Bastante migratorias y residentes acá en el sitio Y también lo que estamos albergando Tenemos dos cabañas de albergue Donde esta cabaña, pues una auxilia El precio de 20 dólares Baratísimo, ¿verdad? Para venir a pasar los fines de semana 10 domingos, 10 sábados Hoy tenemos una familiar que tiene el costo de 30 dólares Pues estos, algunos vienen a pasar A matar el estrés de fuera, de los trabajos Vienen a pasar los sábados, los domingos Y a estos, pues les gusta compartir con la naturaleza Al final de esto, pues también ellos los piden un tour en la noche Que se lo hacemos El tour tiene un costo de 20 dólares Por la noche para ver las especies que se observan de noche Y también ver como venado, guatus, armadillos Las especies que se mueven por la noche En el día observamos otras especies Pero en la noche son otras Entonces eso aprovechamos nosotros como refugio Y también tenemos un servicio de guía Que también ellos lo hacen, ¿verdad? Pero sí, como les decía Pues esto es aprovechado por la misma cooperativa Y la reserva, ¿verdad? Refugio Chocoyero Que esto es lo que nosotros nos ayuda Y estamos implementando las mejores condiciones Tenemos un poco afectado por lo que hacen los volcanes Lo que es la parte del techo Pero estamos mejorando Y vamos a tratar de mejorar en este año Y tal vez con el apoyo de ustedes Pues nosotros queremos mejorar Y darle más publicidad al sitio, al lugar Y a la reserva Chocoyero del Brujo En esta cabaña que estamos en este momento ¿Esta es la de 20 dólares? Esta es la de 20 dólares, correcto Para una pareja matrimonial Tener su cama, todo listo Y la familiar la vamos a ver después No sé ustedes para qué Algo interesante que tienen ustedes aquí Y es que aquí trabajan con luz solar Esta cabaña Luz solar y aquí no hay nada de luz eléctrica Pero la luz eléctrica hace falta Hay que jalarla unos 4 o 3 kilómetros Pero con solar estamos trabajando bien Y al turista le gusta también Estar con la naturaleza Y con la luz solar Que es la luz del día Encendemos las bujillas Y esto pues tiene un tiempo Que ellas se cargan con el sol Y con eso trabajamos en la noche Y es amigable con el medio ambiente Y amigable con la naturaleza Perfecto, sí Entiendo que de acá ustedes abastecen Y trabajan con los caps En cuanto al agua que cae de las cascadas Cuénteme cómo es que funciona Bueno, tenemos dos cascadas Verdad, El Brujo y Chocoyero Las dos cascadas están en agua potable En las comunidades Y las dos están dando a tomar A unas 3.500 personas Entonces en esto pues nosotros Estamos colaborando con las comunidades Para que ellos también los apoyen En actividades Y miren de que nosotros estamos aportando A ellos, a las comunidades Y aportando al medio ambiente también Entiendo que ustedes Dentro de esta categoría de colaborativa Con la que ustedes funcionan Administran la reserva También trabajan con los colegios Cuénteme cómo es la experiencia con los colegios Y de qué manera logran integrar A los muchachos Al cuido, a la preservación De los recursos naturales Bueno, como podemos ver Verdad, anteriormente Antes de esto que estaba pasando Que a veces ni se recuerda ¿Verdad? De esto Pues nosotros teníamos mucha visita Con los colegios Los visitaban bastante Y una de las alternativas Muy importantes Que nosotros tenemos Es que de la ganancia De que nosotros Los colegios Que están cerca Al municipio de Ticuantepe O La Concha O aledaños al lugar No se le cobra Es un gran logro Esto que nosotros les aportamos La charla Los recorridos Y nos cobran Tal vez es un pequeño aporte Pero sí Esperamos que este año 2019 Pues sea de mejores logros Y mejores bendiciones Tal vez con el aporte de ustedes Y tienen Ustedes acá Personal que está capacitado ¿No? Para poder ir instruyendo A quienes hacen los recorridos Tenemos un servicio De guardaparques Que somos seis Recepcionistas Y tenemos Un personal de guías también Que están capacitados Para dar charlas Y estos muchachos Son comunitarios Este es uno Uno de los logros Que se ha logrado Motivar a las comunidades Para que ellos Den a sus hijos Y tampoco También esto nos ayuda De que ellos Vayan olvidando De andar con una tiradora De andar fregando Luego los animales Las especies Y que más bien Los cuiden Y entonces ellos Les estamos dando oportunidad De que ellos estén En el refugio Para que ellos Aporten Y miran lo que es Cuidar la fauna La naturaleza Y que también Se vayan entrenando Porque más enseguida Pues esto Es herencia de ellos Esto va a ser de ellos Y también dentro De esta dinámica Entran las caponeras Porque ellas te traen Desde Ticuantepe Para acá Cuénteme ¿Cómo es el acuerdo Con ellos Y cómo llegan A ellos A enterarse A esta dinámica Bueno Referente al tráfico Al movimiento De Managua De acá Nosotros estamos A 28 kilómetros De Managua Los apiamos El kilómetro 21 Agarramos una mototaxi Los turistas Que quieren visitarlos Que van a venir Sea nacional o extranjero Y después ellos Tienen que pagar Un costo de 40 acordos O 50 acordos Cada uno Para estar en el Refugio Chocollero Al lugar que ellos Desean venir Si quieren quedarse Quieren acampar Tenemos tiendas Champa En lugares Donde ellos También quieren quedarse Y entonces Este destino de ellos ¿Qué quieren escoger? Entonces Para moverse También tenemos Bueno A veces hay un problema Tenemos flechas No estamos bien flechados En el lugar Pero si La mayoría de personas Que vienen Y los visiten Conocen el lugar Y esto Pues ya la mayoría De personas Ya saben Que a dónde vienen Y cómo lo vamos a atender Entonces Si alguien no tiene Un medio de transporte propio Puede venir En estas caponeras Correcto Entonces se viene A los semáforos De Ticuantepe Allí están las caponeras Esperando Y lo traen Por un costo De 50 acordos Y es arreglable Si vienen 3 o 4 Ellos le costan Un costo De 200 acordos Pero si viene La pareja Le quitan Los mismos 200 acordos Entonces Todo esto Es arreglable Con los choferes De la mototaxi Y para ingresar Acá A la reserva Hay algún costo Correcto Claro Bueno Para ingresar Adentro Se paga un boleto De entrada De 40 acordos Nacionales Extranjeros 90 acordos Ahorita creo Que eso Lo estamos viendo Lo estamos arreglando También Y los de secundaria También Tienen un costo Y de primaria A secundaria Son 25 acordos A 15 acordos Y ya los de mayor nivel Estos tienen un costo De 30 acordos A 25 acordos Con el guiado Y la información Que se les da Ah o sea El ingreso A la reserva Incluye el guía Correcto Por la información Nosotros le incluimos El guía Para la información Porque si usted Viene de largo Necesita saber El lugar que está Visitando Y entonces Es de suma importancia Ofrecerle un servicio De guía Bien un guía O guardaparque Para que le informe El lugar que está Visitando Y si le gustó Bueno Al final usted Dice me gustó No me gustó Pero se le informa El lugar que está Visitando Entiendo que también Ustedes Trabajan con el Marena Y con la alcaldía De Ticuantepe Cuénteme En este sentido ¿Cuál es el aporte Que ustedes obtienen Con estas autoridades? Bueno Para retroceder un poco Desde los gobiernos Municipales Pues a algunos No les gustaba Hacer acuerdos Con la cooperativa Como que no querían apoyar Pero a partir de otros Si Les gustaba De que Como nosotros Estamos dando Un aporte a las comunidades Entonces ellos dijeron Si vamos a aportar Hoy los están apoyando Con cuatro guardaparques Y nosotros Como cooperativa Ponemos la mitad también Entonces estamos trabajando Mitimita Y nosotros estamos viendo Que hemos estado trabajando Bien hasta esta parte Pues Estamos viendo De que también Pues hoy Con esto que estaba pasando Pues nosotros Nos está golpeando bastante Y queremos pues Que a lo mejor Con el Con la visita de ustedes Pues hay que darle Un poco de publicidad Para que Tal vez algún organismo Uno puede verlo Y nos puede dar la mano Gracias ¿Cuál ha sido La clave Para ustedes Para mantener Este proyecto Tan bonito Y en el que Logran mantener En buenas condiciones Esta reserva natural Bueno lo que pasa Es que Cuando la cooperativa Inicia Pues Esto se trató De reunir Al comienzo Pues La reserva Era una cooperativa Que no sabía Lo que era turismo No sabía Lo que era turismo Nadie sabía De turismo Pero a través Del camino Se hacía un proceso Los comunitarios Y todos Decían uno Bueno si quieres Tener agua Tienes que cuidar El bosque Y en el bosque Que hay Hay vida Y son la vida De las especies Que están dentro Los ha dado Un alce a nosotros Para seguirlo manteniendo Y seguirlo cuidando Porque acordémoslo Que esto es herencia De nuestros hijos Patrimonio de nuestros hijos Que estamos cuidando Somos 32 socios En la cooperativa Y todos ya tenemos La mentalidad Viendo que cuidamos Hoy no No lo descuidamos Sino cuidamos Porque es algo importante Lo que tenemos Y tiene mucho potencial ¿Cuáles son Las expectativas Que ustedes tienen De futuro Para este Para esta reserva? Bueno Ahorita Por este año Pues nosotros Pensamos Seguir gestionando Algunos proyectos Que los apoyen Que los vean Como de la mano Para que así Podemos trabajar bien Y como les dije Esto tiene mucho Que ver Largo Mucho futuro Y acordémonos Que esto es No es de nosotros Es de nuestros hijos Esta es la herencia Que le va a dar A nuestros hijos Y que ellos lo vean Y que lo cuiden Como lo hemos cuidado Nosotros hasta esta fecha Bueno Muchas gracias Don Félix Por compartirnos Esta experiencia Tan bonita De esta cooperativa Que está acá En la comunidad Los Ríos Y precisamente Donde está ubicada La reserva El Chocoyero El Brujo En el municipio De Tecuantepe Nosotros vamos a hacer Una pausa Pero cuando regresemos Les mostraremos Una alternativa Muy bonita Para relajarse Un poco Y desconectarse Un poco Del estrés De diario Recuerde Manténgase con nosotros En su canal parlamentario Que ya regresamos Y desconectarse Un poco Y desconectarse Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias amigos televidentes por continuar con nuestro programa Zona Positiva e iniciaremos nuestro segmento Zona de Relajación con una caminata por el Chocollero. Acompáñenos. Y bueno, amigos televidentes. Por acá nos encontramos con Danilo Pasos. Él es uno de los guías de la Reserva Natural, el Chocollero. Y nos va a hacer algunas recomendaciones para poder hacer una caminata tranquila por todos los senderos que hay en esta reserva. Bueno, recordemos, ¿verdad? Un bosque tropical seco donde estamos evitando los incendios forestales. ¿Qué es lo que sí podría llevar la persona que quiera hacer esta caminata para, pues considerando que estamos hablando como más o menos un kilómetro, no en el sendero del Chocollero, por ejemplo? Sí, recomendamos siempre que lleve su botellita de agua, que es importante por la caminata. Eso sería algo importante. ¿No importa la edad? No, no importa. La verdad que eso va de 20 minutos la caminata y ustedes van a ver que es para todo tipo de personas. Ok, entonces acompáñenos amigos televidentes y en el camino vamos a irles contando un poquito sobre algunos aspectos interesantes que podemos encontrar en esta reserva. ¡Vamos! Y bueno, en lo que hemos ido recorriendo este sendero nos encontramos con un cedro, una de las especies que está en vías de extinción. Cuéntame Danilo, además de este cedro, ¿qué otro tipo de especies tienen acá? Bueno, entonces en la parte baja tenemos cedros, que son especies que están en peligro de extinción y que en Chocollero se están reproduciendo. Pero también tenemos en la parte de las laderas, tenemos pochotes, que son también otras plantas muy importantes que han sido golpeadas por el aprovechamiento de esa madera. Pero también vamos a ver árboles grandes, por ejemplo, como los árboles de guayabones, que también han servido para hacer muebles. Las llevaban a Masaya, hacían esos muebles y que también los podemos encontrar en lugares como este. Y vi que el árbol este de hule también tenían por acá, ¿no? Sí, uno de los importantes árboles históricos, podríamos decir, y que ha servido para la industria, es el castillo elástica o palo de hule comúnmente. Entonces vamos a encontrar siempre cicatrices en esos árboles, árboles que se explotaron desde 1940 hasta el 60. Se sacaba el lácteo de ellos y se elaboraban neumáticos, llantas de vehículos y también impermeables, pues como los capotes. Ah, ok. Y en nuestro recorrido también nos topamos con un guardabarranco. Cuénteme, este usualmente en qué parte de la reserva se encuentra? La verdad que el chocoyero en su fauna, hay algunos de ellos que son indicadores, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de guardabarranco. El guardabarranco que vimos nosotros, que es muy común para la parte intervenida, que es el, bueno, el que pudimos observar. Pero también tenemos otra especie, ¿no? Que es un indicador que se encuentra en fuentes de agua. Donde encontramos el momotus momotus, es una especie que solo se encuentra donde están las fuentes de agua, que son especies que se pueden ver aquí. Ah, ok. Entonces sigamos pues para que conozcamos las especies que podemos encontrar en esta reserva. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, por acá ya nos encontramos en una de las intersecciones, donde ustedes pueden decidir si continúan hacia, por el sendero del chocoyero, o si nos vamos por el sendero del Congo. Cuénteme, entonces el del Congo es de las dificultades medias, ¿o cómo es? Sí, digamos, el sendero del Congo es uno de los senderos que tenemos un poquito en la parte baja, es uno de los que tienen dificultades medias. Pero es donde podemos encontrar, por ejemplo, el monohullador, que son especies que se encuentran en patrulla en el lugar, pero también tenemos el monocara blanca, el ceucapuchino, que son una de las dos especies que se pueden encontrar por este sendero. ¿Y por qué el Congo? Lo del Congo exactamente es porque es donde más los encontramos. Sí, por eso, digamos, al explorar el lugar, que en este lugar es donde más se encuentra el hábitat de los monohulladores o monocongo, por eso le llamamos el sendero del Congo. Pero la verdad que chocoyero no solamente monos vamos a encontrar, nos encontramos con más de 190 especies de aves, con 46 especies migratorias que pueden encontrar en estos lugares. Pero, ¿esto lo puede encontrar tanto por el sendero del Congo como por el del chocoyero? Así es, sí, digamos, claro, el sendero del chocoyero, la única diferencia que tiene que podemos encontrar el aratingue estreno en la roca, que es exclusivo, ¿no? Que es el sendero principal para ver los chocoyos, pero por todo el sendero podemos ver fauna. ¿Y a qué hora recomienda usted para venir acá y hacer la caminata y poder ver las especies que tiene acá? Bueno, los que ven aves, ¿verdad? Usan la primera hora, que está de 8 a 10 de la mañana, que son dos horas perfectas para ver aves. Y luego, lo mismo, para ver aves, o sea, si alguien quiere ver rectiles, es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, alguien que quiera ver rectiles. Y de 2 de la tarde en adelante se puede seguir observando aves, porque siempre las aves se mueven cuando está un poco más fresco. Pero el lugar, por ejemplo, donde anidan los chocoyos, el aratingue estreno, en esta época del verano, que no es época de reproducción, lo podemos encontrar por la tarde, 4, 4 y media están llegando del arribo a la roca. Pero en épocas de reproducción, que es mayo, junio y julio, los encuentras todo el día. Ok, entonces sigamos en nuestro recorrido, vamos a irnos por acá, por el sendero del chocoyero, acompáñanos. Y bueno, como ven, hemos llegado al final. De este sendero del chocoyero y por acá estamos junto a la cascada, donde ustedes pueden apreciar, es precisamente, ella pasa todo el año, ese flujo de agua. Cuénteme, este, Danilo, por acá es donde anidan los chocoyos, ¿no? Así es, entonces encontramos lo que es la cascada de chocoyeros, precisamente por el arribo de chocoyos que vienen a este lugar. Aproximadamente unos 800 chocoyos llegan a, en épocas, digamos, de reproducción, a poner sus huevos en esas cuevas. Por la tarde, es cuando ellos llegan en esta época del año. La especie es un área tinga extrema, le dicen perico verde del Pacífico. Esto se puede encontrar desde el volcán Cosigüina, farallones del volcán Mombach, este, Masaya y los farallones chocoyeros. Ah, ok. Y veo que algunos de ellos llegan en pareja. Bueno, la verdad que ellos, se hizo un estudio sobre este tipo de chocoyos y ellos practican lo que es la monogamia, ¿no? Viven en pareja, mueren en pareja. ¿Y cuál es la historia de estos lugares? ¿Ellos mismos hicieron estas cuevas o cómo fue? Bueno, se cree que la formación geológica de estos lugares se dieron en la época cuaternaria y esto se dio por el levantamiento de las placas tectónicas. Entonces, se cree que muchos de esos espacios ya estaban, pero en lugares arenosos, como esos que se ven ahí, ellos posiblemente ya han venido cavando también sus cuecos. Ah, ok. Entonces, ¿qué recomendaciones le hacen a quienes decidan venir acá y disfrutar de este aire fresco y de este ambiente tan bonito, tan calmo para relajarse un rato? Bueno, invitamos a que nos visiten, que vengan a conocer áreas como estas, que sí vale la pena, por el microclima agradable. Entonces, huir, digamos, del calor intenso de las ciudades como Managua y venir a lugares como estos para disfrutar no solamente de la fauna, sino también de un ambiente agradable, oxígeno puro que estamos respirando, ¿verdad? Que es una ganancia y disfrutar, pues, digamos, lo que es la naturaleza que nos rodea. Bueno, esta agua abastece a dos comunidades, ¿no? Sí, la verdad que la fuente Chocoyero y tenemos dos fuentes, Chocoyero y El Brujo, esto abastece en dos grandes comunidades, como es la comunidad de San José de los Ríos y la comunidad del Edén. Esto dan de deber aproximadamente unas 4.000 personas agua potable. Bueno, muchas gracias, Danilo. Y a ustedes, amigos televidentes, también les agradecemos. Hasta aquí hemos llegado de nuestro recorrido. Ahora nos vamos de regreso y terminamos este segmento de Zona de Relajación y nuestro programa Zona Positiva. Les invitamos a que continúe en sintonía de la programación de su canal parlamentario. Se despide de ustedes, Liz Escoto. Hasta la próxima. ¡Gracias!